Música 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 ¡Jumbria, Jumbria, Jumbria! A lo pronto en mi vida por la ciudad de Marisol Quiero que vuelva, quiero encontrar en mi excepción de Marisol Solo me queda noche de luna si me acompaña la alegría de ti Solo yo quiero que tú vuelvas a mirador de Marisol Marisol, ¿por qué estás? Marisol, te quiero ver Marisol, me pido amor, Marisol, no sé qué hacer Marisol, ¿por qué estás? Marisol, te quiero ver Marisol, me pido amor, Marisol, no sé qué hacer Seguimos, seguimos, a ver si te suban a mi mundo, la guerra En el igual que te mando a su pie de luz Están con las con los amigos, están con los amigos, con los amigos Por primera vez en el escenario, a un piso de Subaña, desde Ibarrena Marisol,跟 a mi mundo, a un piso de Subaña, es un piso de Susana Marisol, me pido amor, Marisol, me pido amor, Marisol, me pido amor, peas, comunes ¡Gracias!